Federico García Lorca con Belisa en su jardín y bueno, veníamos a invitar a la gente que se acerque a la saga a la colorida la colorida están poniéndola con un elenco bastante numeroso que está integrado por bueno, estamos integrando esta obra los menciono, son Eloisa Martínez Romero Marcos Gallardini Federico Armanini Andrés Belomío Catalina Lamoglia Emilia Guerra y bueno, también estoy yo Federico Zarate y contamos con la participación también de Rosita Ávila que está trabajando con el grupo desde hace unos años qué lindo, qué lindo y la dirección es de? la dirección es de Máximo Gómez y completa en el equipo de trabajo Evelyn Brandán que es la encargada del vestuario y Alberto Díaz también un integrante de nuestro teatro que está trabajando con nosotros en la asistencia de dirección qué lindo, qué lindo grupo qué linda reunión qué linda reunión están trabajando en su propia sala eso también les debe dar muchas ventajas sí, estamos trabajando en la colorida que es en la Mendoza 2955 y bueno, estamos teniendo muchas actividades venimos con el jugador desde el año 2008 la seguimos presentando estrenamos esta obra de Lorca y seguimos también con Dichos y Bichos que es un espectáculo de cuentacuentos narraciones de cuentos y que también están musicalizados una creación de ambientes sonoros muy bonito, sí muy interesante trabajo que hizo su mini gira estuvo por el centro cultural y ahora vuelve a casa estuvimos en el Birla y estuvimos también haciendo funciones en el interior en Aguilar y bueno también teníamos un trabajo anterior de cuentos cuentos con viento con el que también por suerte pudimos recorrer gran parte del interior de la provincia y otras provincias también lindo proyecto ahora, esta obra nueva ¿qué desafío tiene? ¿qué es lo que la hace más interesante como actor dentro del texto? a ver, esta obra es rara dentro del trabajo del grupo porque nosotros somos un grupo interdisciplinario de alguna manera que trabajamos tanto el teatro como la música la literatura tratamos de fusionar las distintas disciplinas artísticas y nosotros venimos trabajando en la adaptación de novelas para el teatro y bueno este es un texto que ya está armado el texto dramático es la primera vez que hacemos en mucho tiempo y bueno surgió un poco por una inquietud de Rosita que como conversábamos recién ella lo lo trabajó este texto con nuestro teatro siempre nos insistía con esto de que oscura turba de por qué somos tan oscuros y tan siempre tirando bueno este tampoco es un texto muy alegre pero a ella evidentemente le trae muy buenos recuerdos del trabajo con nuestro teatro y decidimos hacerlo encararlo como una dificultad un modo distinto de de trabajar con el texto pero pero bueno los desafíos son siempre lo que lo que hacen crecer si me parece que a veces el texto de creación colectiva genera una cosa una creatividad que se soy y uno por ahí se imagina o tiene la idea de que un texto armado podría ser más cómodo y al revés por ahí el texto armado demanda cosas y todo que uno no no se las tenía no se las esperaba ahora me da una una intriga que por ahí bueno más allá de la obra y todo como parte de la cultura tucumana como parte de la historia del teatro tucumano el hecho de tener la rosita yo creo que todos los elencos cuando vienen y cuentan algo los pintores uno cuenta un premio que gana se enorgullece de contar con la musicalización de tal músico o estrenar una obra que nunca se hizo ahora estar con rosita debe tener debe ser una chapita que uno se pone ¿cómo es? ¿qué tal es esa experiencia? para nosotros la verdad es una satisfacción muy grande porque nosotros la invitamos a Rosa a participar en en el jugador que es la obra que hicimos anteriormente y que seguimos poniendo también en escena y ella se incorporó al grupo y se apropió de este espacio de una manera que nos sorprendió y realmente es muy satisfactorio que una mujer con su con su trayectoria con su talento y con sus años tenga las ganas de seguir trabajando y seguir haciendo por la cultura de Tucumán ¿no? que lindo que bueno eso así que bueno en esta en esta tarea están ahora con Oscura Turba te pido Federico que invites a la gente que vaya a las funciones que son que días que horas bueno estamos todos los sábados a las 22 en la colorida repito Mendoza 2955 con Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín y estamos también todos los domingos a las 18 en la colorida con Dichos y Bichos que es un espectáculo que si bien está apuntado un poco para chicos la selección de textos y todo el ambiente musical lo transforma también en un espectáculo que puede ser disfrutado por los grandes así que siempre decimos que es un espectáculo para niños de todas las edades que lo pueden disfrutar los padres y los hijos buenísimo buenísimo y a meter la nariz en Lorca y conocer este texto que por lo menos yo no lo tenía muy visto así que está buena también la propuesta bueno nos esperamos bueno bárbaro muchísimas gracias muchos éxitos no gracias a vos nosotros seguimos con más interview y ahora queremos compartir todas las actividades culturales que podremos disfrutar en los próximos siete días con ustedes la cartelera la obra venecia se presenta los viernes y sábados a las 22 horas en Alem 222 los sábados a las 22 horas en Rivadavia 435 se repone la obra ¿estás ahí? la obra de teatro Matea un Pipo se presenta los sábados a las 22 horas y domingos a las 21 horas en Mendoza 240 los sábados a las 11 horas se presenta la Camerata Las Arte en el Centro Cultural Birla la muestra El Arte Señala perteneciente a la tercera edición de la Bienal del Fin del Mundo se encuentra expuesta en el Museo Timoteo Navarro la muestra del artista Diego Perrota se expone en el Centro Cultural Birla la muestra de instrumentos musicales del Taller Escuela de Lutería de la UNT se encuentra expuesta en el Centro Cultural Eugenio Flavio Birla la obra Dos Mundos se encuentran en un banco de plaza sube a escena los domingos a las 20 horas en Mendoza 240 la muestra Un Árbol llamado Vida de la artista Susana Babor se encuentra expuesta en el Centro Cultural Birla hoy sábado 25 de septiembre a las 21.30 en el Museo de la UNT Llovera presenta su nuevo CD Vi Tu Rostro la obra Tartufo sube a escena los sábados a las 22 horas y domingos a las 21 horas en el Centro Cultural Birla la muestra Tres Temas Tres Artistas Tres Espacios se encuentra expuesta en el Museo de la UNT San Martín 1545 La orquesta de tango dirigida por Beba Pugliese realiza un recital hoy sábado a las 22 horas en el Teatro San Martín Pro Música de Rosario se presenta mañana domingo 26 de septiembre a las 20 horas en el Teatro San Martín Rubén Rada y Gladys La Bomba Tucumana actuarán mañana domingo 26 de septiembre a las 21 horas en Plaza Independencia La actriz y cantante alemana Ute Lemper se presenta el 30 de septiembre a las 22 horas en el Teatro San Martín Adrián Yáez y Rosana Amer realizan un recital el 1 de octubre a las 22 horas en el Teatro San Martín Música Y así termina el encuentro de hoy Gracias por acompañarnos una vez más Recuerden que para comunicarse con nuestra producción pueden hacerlo los números que figuran en pantalla para ver este programa y programas anteriores pueden conectarse con nuestra página web www.productoradegq.com.ar donde también podrán visitar nuestra galería virtual que tengan un buen fin de semana y nos encontramos la próxima si Dios quiere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!